Ven aquí y yo juro que esta noche me desquito de ella Que ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, tú eres linda, tú eres linda es que te va haciendo te queda bien la foto es el día le preguntan qué pasó con él y mucho le tiran pero ella pichea llega tarde la cita estaba con la rota las amigas que se besan son la mejor compañía hoy estoy a fuego estoy chucky dulces deliciosa como una cookie hoy estoy a fuego estoy chucky dulces deliciosa como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti, bala Ay, y es que va a petar Echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra A mi siente de mí, boom Y hasta por lo que voy a dar, boom Capum, 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 capum Te dame, boom, boom, por mi Tú eres afina Tal vez no te mire arriba, pero si te miro más Soy libertad de casa que ya se rompe el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Tienes palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah, ah La nalga te va a desatar Ram, pim, pam, taca, 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 pim, pam, pum, pam Dale, pam, pim, pim, pam, pum, pam Taca, taca, pim, pam, pum, 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 pim, pam, pam Ram, pim, pam, te... Con la otra yo me aburro, devórame Y perdóname si me tardé en venir Estaba en dólares Pero ahora estoy en ti, sé que te robaré Se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame Y perdóname si me... Se lo hago rico pa' convencerte Está con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda foto de su boca Provocativa, sucia y loca Toda chari tiene un culo bien grande Lebo tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A toita tu amiga, en bajita le mentí Que supiera toda la mierda que ya me hablaban de ti Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sales sube el escote Yeah, what the fuck, cómo se me agacha Mi ex la tengo tachada Tranquila Tres apartes, chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mama graduó Y en la cara me lo tatuó Y ya lo tatuado para el show Tuta me dejando ver un solo . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!